Pero mis amigos que están haciendo ustedes en este video aquí Lo único que van a encontrar es información chingoncísima Que no la van a encontrar en ningún otro lado Ningún rincón de YouTube Bueno pues ya que están aquí no se vayan Ya que le dieron click a este video Saludos de su comandante son Para la gente que es nueva y que nunca ha visto uno de mis videos Muchísimas gracias por haberle dado click a este video Por algo estás aquí Y si te invito Mira te invito pásale a mi casa Suscríbete a este canal Porque vas a encontrar contenido muy chido sobre el ejército mexicano Ya que yo soy un ex militar mexicano Así como me ves de pachoncito y guapo Que parezco un modelo de telenovela Pues no señores Pertenece al ejército mexicano Y hoy te traigo otras Otras cinco cosas Cinco cositas Cinco herencias que debes evitar Si vas a causar alta en el ejército mexicano La vez pasada En un video pasado ya te había comentado cinco Y todo el mundo empezó Más otras cinco, otras cinco y otras cinco O pues ahí les van Otras cinco y tómala Y si ustedes piden otras cinco Pum Les metemos otras cinco Claro que sí Porque hay muchas cosas que debes evitar Si vas a entrar al ejército mexicano Amigos Así es que amigos y amigas Quédense en este video Porque la verdad Cada uno de estos puntos Están chulísimos Chilísimos Y espectacularmente Importantes de saber Así es que Vamos a ver ese video Ya Y bueno amigos Una de las cosas que no debes de hacer Si quieres causar O si vas a causar alta en el ejército Fíjate bien Esta es especialmente Para Mujeres Mujeres Hermosas Chulas Divinas Que van a darse de alta A la guardia nacional Policía militar Ejército Mexicano Marina Fuerza aérea O demás Que vayan a darse de alta Colegios Planteles Por favor Por favor Por favor amiguitas Mantengan sus dos pompis En su lugar A que me refiero con esto Hay mujeres que entran Sale Y no falta Siempre va a haber algún capitán Algún teniente Algún sargento Alguien que a ustedes les gusten Y que ellos tengan Un alto mando dentro del ejército Esos comandantes No todos Pero algunos de ellos Son de esta forma Van a quererte Traer Ven para acá Mija Sale Tu le das las nalgas A este cabrón Y el te trae Relajada Tranquila Este Te pueden ascender pronto A lo mejor a cabo Te pueden dar Algunos beneficios Pero Pero Escucha lo que te voy a decir Eso no lo hagas Te lo recomiendo Con toda el alma Lo vi Más de una o dos O tres ocasiones No lo hagas ¿Sabes por qué? Mira Hay veces Que las militares Las mujeres militares Por ser las consentidas Del capitán Porque le están Dando las nalgas Así de claro Luego A veces Hacen Digamos por ejemplo Un claro ejemplo Este a mi hermano Mi hermano Que era sargento primero Y que arrestó A un cabo A un soldado Por algún motivo Fue a llorarle al capitán Al capitán Al cual ella le estaba Dando las nalgas Y entonces El capitán Vino con mi hermano Y me dijo A ver sargento ¿Por qué me arrestaste A esta? Esta es intocable De una vez te lo digo No Y quítale el arresto ¿Sale? Y entonces mi hermano Pues Para no meterse Me hacen problemas Obviamente Nadie te puede Quitar un arresto Pero no volvió A arrestar a ese soldado O ese cabo No se quiera Entonces A eso me refiero Amiga Que estas viendo este video Vas a darte de alta En el ejército Por favor Evita darle las nalgas A los comandantes A los jefes Para que te traigan tranquila Eso no lo hagas ¿Sabes por qué? Porque después Con el tiempo Ya les va a aburrir Y va a llegar otra Que le gusta más Y te van a hacer un ladito Y entonces Tu vas a quedar Como la apestada Del grupo ¿Sale? Todo el mundo Va a saber Que es la que Es como En el video pasado Cuando les dije Los recomendados Que es el primo del capitán El sobrino del coronel Es lo mismo Pero ahora Con las mujeres ¿Por qué les estoy diciendo esto? No es por discriminar a las mujeres Pero eso pasa mucho Dentro del ejército La gente Que ya esté dentro Que haya vivido una experiencia Dejen los comentarios Si es verdad O no es verdad ¿Sale? Que eso pasa Entonces Hay mujeres que también Me han comentado Oye comandante Pero es que Yo me le negué al capitán Y ahora me trae El preferible Que te traiga el pedo No te puede hacer cosas Que sean ilegales Simplemente traerte el pedo Porque no le quisiste Dar las nalgas Pero es más honroso Haber cuidado tu trasero A andar Bien relajada Con privilegios Sabiendo que todo Lo están pagando Tus dos nalgas Que tienes En la parte trasera De tu cuerpo Así es que Amiga Amiga militar Amiga que vas a entrar Al ejército Al ejército Cero No darle las nalgas A un soldado Y esto me lleva Al segundo punto Que el segundo punto Se trata De que no tenga No te recomiendo Si se puede Si se puede Y muy pocas veces Funciona Pero yo El comandante Sonrix Este soldadito Hugo Gutiérrez No te recomiendo Que tengas una pareja Dentro del medio militar Y mucho menos Todavía si es del medio militar Pero de otra unidad O de otro Está bien Pero mucho menos De tu misma unidad ¿Por qué te digo esto? Porque en el tiempo Que yo estaba Había muy pocas mujeres No había tantas Ahora Hay batallones Donde hay Demasiadas Demasiadas mujeres Policías militares Guardia nacional Y demás Hay muchas mujeres Y están Juntas En una misma unidad Es decir Ellas tienen Obviamente Su alojamiento Las mujeres Y los demás Los hombres El suyo Pero conviven Mucho con las mujeres Entonces Suele suceder Que entre soldados Y cabos Y soldaditos Mujeres Y cabos Se puede haber romances Porque conviven Todo el día Y esto te lleva A veces a tener Relaciones amorosas ¿Y qué pasa después Cuando tienes una Relación amorosa? Todo es perfecto Hasta que se acaba Y se acaba rápido Porque dentro del ejército Dentro de la milicia Todo se acaba rápido ¿Qué pasó? Me acaban de apagar la luz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Ahí está Ya encendimos la luz Ahí está Me habían apagado Las luces O no sé Qué rollo Ah Se fueron las luces Allá afuera En el flexionamiento Y aquí bajó Así Pero bueno Nosotros vamos a continuar Con nuestro video Les estaba yo diciendo Que cuando tienes Una relación amorosa Después se acaba Y después hay riñas Y hay conflictos Y esos conflictos Te generan a ti Correctivos disciplinarios Y arrestos Y aparte te generan problemas Sales con tu antigüedad O con tu convoy O con tu escolta Y en esa escolta va La mujer que es tu novia Y entonces ahora ya No se llevan bien Pero tienen que trabajar juntos Y si son muy profesionales Qué bueno Y si no Van a tener problemas afuera ¿Me entienden? O ya después empiezan Miren todo clase de problemas Que hay hasta en las fábricas Hasta en cualquier lugar de trabajo Donde se relacionan Todo mundo Todos ustedes Que están viendo este video Saben Que en el trabajo Cuando se relacionan Hacen relaciones amorosas Ahí ustedes saben Lo que sucede Entonces Imagínense eso Dentro del ejército Es un problema Yo creo Yo creo personalmente Que cuando ven Que algunos soldaditos Hombre y mujer O hombre y hombre O mujer y mujer Se están como que enamorando Como que se están Como que siento que deben O han de intervenir O deben de intervenir Porque eso es muy peligroso Pero bueno Ese es por esa parte El punto número dos Vamos por el punto Número tres Y el punto número tres Dice Apalabrarse Hijos de toda su madre Amigos No hay cosa Que a veces Los militares Odien más Que un apalabrado ¿Qué es un apalabrado? Un apalabrado Es aquel elemento Aquel militar Que tiene un servicio Lo van a meter de guardia Le dicen ¿Sabes qué? Soldado Vas de guardia Vamos a imaginar Que yo sea El soldado apalabrado Y llega un sargento Y me dice Soldado Entras de guardia Sí Sí mi sargento Y después Espero que el sargento Esté solo Oiga mi sargento Es que pues Quería ver la posibilidad De que me pudiera ir a mi casa Lo que pasa Es de que ya Le inventaste una chiluda De lo que tú quieras Tengo un problema muy grande La verdad Este No sé Mi Mi vieja se atoró En la taza del baño Y no la pueden sacar Y pues necesito ir a ver ¿Qué pedo? No sé No sé ¿Qué paro te inventes? No sé ¿Qué paro te vas a inventar? Pero tú te tienes que ir a tu casa Y entonces le dices al sargento Y el sargento dice No pues soldado Es que Está bien Este Pues mira Mañana te traes un fabuloso Este Te traes esto Y esto que hace falta Para el escuadrón Y ya Vete franco Y te vas franco ¿Pero qué crees? Tú te vas franco ¿Sale? Pero después viene Tomás El soldado Tomás Que ya se iba franco Y ya iba cambiadito de civil Y después llega el sargento Y le dice Hey Tomás Unifórmate Y por media vuelta Ármate Vas a la guardia Y el que va a decir Pero ¿Por qué si yo Estaba franco? Cambiaron las órdenes Órale Franco Digo Franco De guardia Y entonces Ya todos vieron Que a mí me habían nombrado De guardia Y yo de repente Salgo de civil Con mi mochilita Y me voy Todos los de la guardia Me van a ver Y cuando llegue Tomás Le van a decir No El sonro que se apalabró Se apalabró Y ya se fue franco Y él estaba de guardia Entonces el soldado Todo va a decir Hijo de su madre La neta Por eso es de que A mí me metieron de servicio Eso es feo Y eso cala Amigos que van a ser militares Eso No lo hagan Se volvió ahí la luz Pero le vamos a dar así Ya totalmente No nos importa tanto la luz Ese es el punto número 3 Cuidado con apalabrarse amigos Porque se van a echar Muchos enemigos encima Y no está bien Dejar a alguien de servicio Porque tú te tengas que ir Y pagues 100 pesos 200 Un cartucho de tinta Una escoba Un fabuloso Un cloro No sé Lo que sea No Hagan eso por favor amigos Por favor Ese es el punto número 3 Pues Y el punto número 4 Dice aquí Eh Ah Llevar a tus compañeros militares O un compañero militar A tu casa Amigos Que estén casados Que tengan novia Que vivan O que tengan su mamá Que no Por favor amigos Se los suplico Neta Yo he visto hasta el cansancio Cuando los soldaditos Entran nuevos Empiezan a hacer amistades Con soldados A lo mejor ya más antiguos Más veteranos O con un sargento ya veterano O con un cabo ya veterano Y de repente Me cabo Mi sargento Lo invito a mi casa Y no sé qué Y los llevan a su casa Llegan a la casa De este nuevo recluta Y entonces empiezan Los militares No todos verdad No vamos a generalizar Pero la mayoría Empiezan a ver Como diciendo Ah no La mamá de este Está buena Y está soltera Ah la hermana de este Está buena Y está soltera Está sola O tiene novio Vale madre Ah la vieja No si viste la vieja Si hay que empedarlo Hay que empedar El pinche recluta Tengan cuidado Con llevar a sus amigos A su casa O recientes amigos Que ni siquiera conocen Digo si hasta Para llevar a uno A un amigo A su casa Bueno en mi caso Yo llené todo esto De amigos De todos los que me están Viendo ustedes Pero es muy 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 Diferente verdad Porque en primera Pues yo Medía mi imagen Que sea pública Entonces mi imagen Es pública Mi corazón es público Para todos ustedes Y si mi corazón Es público Las puertas de mi casa Son públicas Para todos ustedes Así es que amigos Pero no lleven A los militares A su casa Porque después Ya les andan dando Maroma con la mujer Ya les ganaron a la mujer Ya les andan dando Maroma con la mamá O con la hermana Así es que Cuídense mucho De este número Punto número 4 De llevar a los militares A tu casa Y dice aquí El punto número 5 Tu cumpleaños Lo dejé al último Porque quería contarles Un poquito De toda esa historia Tu cumpleaños El día en que tú Naciste Hace tantos años Es una fecha Importante para ti Una fecha importante Para tu familia Y una fecha importante Para tus amistades Tu novia Etcétera 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 De personas Pero para los militares Oh 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 Y aquí ustedes Me van a poder comentar Decir Cómo les han festejado Su cumpleaños Sus compañeros de trabajo Porque policías Bomberos Militares Este Qué más Guardias de seguridad De la empresa Alguna empresa Bueno El día de tu cumpleaños Te hacen Que Si tú llegas Recluta Y no sabes nada Y que Ah no es Yo cumplo años Ya me lo cumplo años En tres días cumplo años Entonces Ya Acabas de pasar Del lado de los que están Marchando por la derecha ¿Por qué? Porque el día de tu cumpleaños Ese día Te van a decir Sale Ya supimos que hoy es tu cumpleaños No Si si es mi cumpleaños No te van a abrazar Y a felicitar No te van a hacer eso No Lo que van a hacer Es hacerte un caballo Y no creas que un caballo de madera Para que te mesas Y todo No, no, no Un caballo Es una técnica De De reventarte las costillas ¿Sale? Con los tacones O así Se te suben encima O te van a hacer una arañita O te van a dar una encobijada O bueno O algo No sé Muchas cosas te van a hacer Si es que tú te niegas A invitarle unos pollos Unas pizzas A todos O algo Por tu cumpleaños Porque tu cumpleaños Es el día en que más Te van a ladillar Dentro del ejército A ver tú Cumpleañero Te vas a invitar Los pollos Te vas a invitar Las pizzas ¿Qué te vas a invitar? No Es que no trae dinero Ah no Dale Pásenlo para acá Órale Pásenlo Araña Hay que darle araña Hay que darle caballo Hay que darle una encobijadita Hay que No sé Hacerle Unas cuantas ladillas Por ahí A este soldado A este recluta Entonces amigos Tengan cuidado Guarden su Su fiesta de cumpleaños Para ustedes Y su familia Y Sánchez Cabo ¿Sale? Entonces amigos Esos son los otros Cinco puntos Que debes de evitar Si vas a entrar Al ejército mexicano A la milicia A las fuerzas armadas Amigos Hasta aquí el video Gracias por haberte quedado Hasta el final Te pido de favor Que te suscribas Si no te has suscrito Que le des like A este video Si es que te ha gustado Y si no te ha gustado Pues dale un Dislike Enorme Como del tamaño del mundo Y si quieres una tercera Y última parte Yo creo que ya Con eso es suficiente Pues déjalo en los comentarios Porque Parece que les gustó mucho el video Así es que amigos Bye bye Se despide de ustedes El comandante Sonris Pásensela muy chido Con la fuerza del lindaje Venceremos Y pendientes Al campamento Veintinueve de mayo Dos mil veintiuno En Ciudad de México Vámonos Ya